Bien, primero, todos los guineanos somos muy guapos. En toda África, puedo decir, la cuna de la belleza de África sale en Guinea. ¿En los guineanos? En los guineanos. Además, no, yo te lo definiría como en plan, tú me... tú ya sabes. ¿Yo te qué? No, las chicas guineanas nunca permiten que una u otra como que la ven a bajar, ¿sabes? Las en casa tienen esa energía y en plan que, ¿cómo le digo? Autoestima. ¿Quién está a tope? A tope, siempre. Ok, es que me está resultando un poquito difícil encontrar a gente que me pueda contar atributos positivos que tengan, tanto si es un tío que responda a atributos positivos que tengan las guineanas, y si es una tía que responda a atributos complementos, yo que sé, cualidades positivas que tenga un guineano. Saima nos tiene que decir cualidades positivas de los guineanos, hombres. Lo que me gusta de ellos... Chico, yo no puedo, no hay nada... Bueno, en primer lugar, yo diría que los guineanos, no sé, hay algunos que están orgullosos del color que tienen, ¿sabes? De los que lo presume, inclusive hasta los feos, ¿eh? Pero... Sí, como decía, entre los que están orgullosos de su color, los guineanos hay buenos, no puedo decir fieles porque yo no estoy en la mente de nadie, hay buenos, hay cariñosos cuando se trata, cuando están con sus novias, con su familia, son, como puedo decir, muy trabajadores. Muy trabajadores, ¿no? Siempre y cuando buscan formas, no, de sacar a la persona. Puedes reírte, no pasa nada. Ok, vale, habla como te dé la gana, a ver. Los guineanos normalmente, no es que voy a hablar bien sobre ellos, no puedo hablar bien sobre ellos, ni mal sobre ellos, voy a mezclar las dos cosas. Mezcla, mezcla. Nadie. No puedo hablar las dos, o sea, voy a hablar las dos cosas, porque tienen sus partes buenas y tienen sus partes malas. No puedo decir que son buenos, son fieles, porque no todos son fieles, ni buenos, ni nada, así que voy a hablar. Hay algunos que sí. Deja, es su caso, es su caso. No me moleste, sí. No le moleste. No, los guineanos, no, normalmente en sí me gusta sus costumbres. ¿Qué costumbres? ¿Cómo qué tipos de costumbres? Parat, no. Son compresivos, no, son amables, son muy así, como mayoría de los que tengo como amigo, les tengo como son mis juguetes, no, yo les lanzo mi mochila, lo cogen, me quieren aún así. Ah, son cariñosos. ¿Serviciales? Sí, serviciales, cariñosos y todo. También hay partes que no me gustan de ellos, ¿saben? ¿Qué partes? De los que se creen, sabiendo que no son guapos. O sea, si no es guapo y se cree... Oh, perdón, perdón, perdón. Y los que saben que no tienen nada, pero lo presumen solo para molestar. Pero sí hay los que saben que, aunque guapos, como por ejemplo, él no, le pueden enseñar a la cámara. Por ejemplo, él no presume tanto de lo que es. No lo presume, o si lo presume no lo sé donde estoy, pero no sé. Los guineanos son... Me encanta, me encanta como son. En síntesis. Están bien, están bien. Están bien. Sí. Están muy bien. Sí, no están muy bien. Sabrosamente bien. Ah, ah, bien y mal. Estamos entre el bien y el mal. No tienen todo bien. Están en mal, bien, mal. Ahora. Pero yo diría en el 100% el bien está más elevado, ¿vale? Está más elevado que el mal. ¿Y por qué no puedes encontrar muchas cosas buenas? Porque yo he vivido con... O sea, cada día me choco con hombres. Vives experiencia rara. Sí, y eso me hace hablar mal de ellos. Ya no creo en ni uno. Ni en mi papá siendo hombre. Eso sí que ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido. No, él no lo puede porque él no está aquí. Vale, vale. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tienen de bueno las guineanas? Cosas buenas. Las guineanas, cosas buenas. Somos... Somos buenas. ¿En qué sentido? ¿En qué cosas? En el sentido de todo, ¿no? En lo que se trate de... De amor hacia la familia, hacia el novio, hacia los amigos. También en los estudios, ¿no? Porque mis salas, las chicas tienen el más por ciento en estudio que los chicos. Somos buenas en lo que se trate, en buscar, no sé, en... ¿Cómo lo explico? Superarse. Sí, no nos gusta estar abajo, no nos gusta que nos minimicen porque la mayoría de los hombres tienen esa costumbre de minimizarnos. Si nos dicen a mano, ya saben que esas son fáciles. ¿Qué es a mano? ¿Qué es a mano? ¿Qué? ¿Cómo te lo puedo explicar? A mano, yo te lo definiría como en plan... Tú me... Tú ya sabes. ¿Yo te qué? Estoy bien. Te he puesto contigo y tú me pagas, pero no, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Ah, eso sí que es a mano. Eso sí es a mano. Pero muchos hombres piensan que lo hacemos, ¿no? Nosotras no lo hacemos. Somos de las que no nos gusta que nos minimicen, por eso... O sea, nuestra costumbre también es buena. Está más elevada que de los chicos, no voy a mentir. Sí. Ah, ok. No pasa nada, gracias. Estamos con... Serafín. Cualidades positivas, atributos positivos que tengan las guineanas. A ver, ¿qué podría responder a eso? A la hora de ser amigas, son muy buenas. Porque a veces no existe mucho lo que es la hipocresía. A veces no existe mucho lo que es la envidia. Porque amigas de verdad sí hay en las guineanas. Y otra cosa buena que se puede encontrar en las guineanas es que la mayoría de las chicas saben cocinar. ¿Saben cocinar? Sí, la mayoría. La mayoría saben cocinar. La mayoría tienen este... Las ganas de querer servir. Sí. Por más rebeldes que sean, pero siempre tienen esto que mi papá ya ha llegado, le tengo que servir la comida, le tengo que hacer todo, le tengo que hacer lo otro. Sí, tienen esta buena costume y me encanta. Otra cosa que me gusta de ellas. Están obsesionadas por el orden. ¿El orden? Sí, porque es tipo, porque fíjate que todas mis vecinas es tipo, cuando llegan a sus casas, encuentran un papelito o encuentran que el manito ha hecho algo, siempre dicen, ¿qué tal lo otro? Tienen esto de ser higiénicas. La mayoría. La mayoría. Porque hay que ver que Diana cuando llega a su casa y le encuentra patas arriba, no limpia. Otra cosa más que me encanta de ellas, esta es mi parte favorita, lo diré con todo el glamour del mundo para que se me pueda escuchar, es que las guinianas, ahora de ignorar a una persona, lo hacen como diosas. ¿Cuálidades positivas que tienen los guinianos? Los guinianos tienen muchas. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? ¿Ocurre algo? No ocurre nada, no ocurre nada. Vale, ok, ok. Seguimos. Espera que me pongan las gafas todas. Póntelas, póntelas. Los guinianos por naturaleza tienen el afán de querer proteger a sus seres queridos. Siempre tienen esto de, si tocas a mi hermanito, te voy a dar lo tuyo. Si tocas a mi mamá, si le metes a mi mamá, te voy a dar lo tuyo. Tienen esto de querer proteger siempre a la gente, a sus familiares, tienen esto, sí. ¿Qué estamos con? Tomás, mamá. ¿Qué es lo que te trae aquí? Teníamos que hacer un ensayo. Aunque el centro es acelerado ahora, pues ya no podemos. Imagínate ahora, tuvieras que contar a una persona que nunca ha estado en contacto con una guiniana y tuvieras que explicarle cualidades positivas que tengan las guinianas. Ajá. Es que me... sería un poco difícil. No puedes pensar, no puedes andar. Tómate tu tiempo. Puedo pensar... A ver... Choco, todas las cualidades son mal... No son bonitas. Ah, ok, ok. Dios, aquí... Vale, lo que más me gusta de las guinianas es que, la verdad, es que muchas son bonitas. Como hay una canción que dice ahí que, si tengo a mi guiniana, no puedo buscar a Beyoncé. Entonces yo creo que ya tenemos consumo interno aquí. Vale. Eso era, era un... ¿Cómo decir? Era cheat, era... ¿Cómo se dice? Era trampa. Vale. Era una chuleta que te ha soltado. Ahora, tú, venga, suéltalo, tío. Vale. Sinceramente, lo que más me gusta de las guinianas es que muchas de ellas me han demostrado que son serias, ¿sabes? En algún aspecto. A veces, cuando tú te presentes a ella, que no te conoce, a veces, se pone de una manera seria que ese es un desconocido. Pero, de una parte, depende de cuánto llegas a ella, así también te acoge. Entonces, es una cualidad de seriedad que, bueno, yo necesito gente que venga al lado, al menos que son gente formal, gente que no viene para un fin, o sea... ¿Te refieres a las relaciones, no? Me refiero a las relaciones. Obviamente, es una persona... ¿Noviazgo? ¿Te refieres al noviazgo? Bueno, en general. En plan, amistad, lo que sea. Amistad, lo que sea, aunque noviazgo, ¿sabes? Es una cualidad muy buena que he visto las guinianas. ¿Alguna otra? Imagínate que tienes que echarle salsa ahora. Me he dado cuenta que son muy, aparte de ordenadas, son muy limpias, porque para visitar a un chico, a veces le encuentras de una manera un poco... O sea, los chicos somos un poco así. Pero todas las guinianas, ya sea amigo o tal, o con un colega me lleva a un sitio, siempre encuentro que si ahí tiene una hermana o lo que sea ahí, está bien alegada, bien limpia, bien interesa. Es una cualidad muy importante. Guineanos. ¡Hombre! Cualidades positivas que tengan los guineanos. A ver, vamos a escuchar. Abundan, abundan. A ver, la primera. Lo que más me encanta de los guineanos es que son muy positivos, ¿vale? También son como... Todos somos una familia, sinceramente. ¿Entre los guineanos? Entre los guineanos. Los hombres. Los hombres. Eso vale. Te encuentras con alguno y dices, hey, man, tienes algo de heredad ahí en tu móvil y quiero buscar algo. Y te dicen, no pasa nada, man. Tú ves, o sea, te aceptas como si fueras un hermano suyo y una manera de hablar que tenemos. Eres el que entre nosotros nos entendemos. Aparte de las chicas nos entendemos. Es lo que más me encanta de los guineanos que te encuentras con alguien hoy y estás hablando con él como si le conoces de toda la vida. ¿Sabes? Es muy bueno. Es muy buena, muy buena, muy buena. ¿Qué estamos con? Bonifacio Julián. Ok, Bonifacio, puedo llamarte Bonifacio. Te llaman así mucho. Claro. Ok. ¿Cuálidades positivas que tengan las guineanas? Bueno, lo voy a decir desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Bueno, las guineanas, bueno, desde mi punto de vista, las que he conocido, son muy, aparte de cariñosas, son muy comprensibles, son... ¿Comprensibles en qué sentido? En plan, cuando tienes otra novia, ¿te entienden que tú tienes otra novia? Sí, hay algunas que lo entienden. Espera, que tú tienes, o sea, tú sales con ella, luego tienes otra novia, o sea, la engañas y ella es comprensible contigo. Bueno, no me ha pasado a mí, solo que las experiencias que voy viviendo son las que más o menos acumulan lo que es el aspecto de las guineanas. Espera, perdón. Es porque cuando has dicho que son comprensibles, ¿no? Es comprensible se puede entender que, fíjate ahora, tienes una novia, has dicho que en otras relaciones has notado que lo hacen. Que, por ejemplo, estás haciendo con un chico, ese chico las engaña y luego ellas lo entienden y siguen con él. Bueno, yo lo he vivido, pero hay en otra parte, de la parte de comprensible, bueno, entienden, bueno, a los jóvenes, a algunos jóvenes. Si, por ejemplo, quieres ligar a una guineana y, bueno, no tienes capacidad de pagarle sus necesidades, sus caprichos y tal, ella lo entiende. ¿Por qué? Porque entiende que eres joven y necesitas también, ¿cómo digo eso? Hombre, es que aún no trabajas en cosas así, ¿no? Bueno, también eso. Son guapas, atentas trabajadoras, estudian también, estudian. Inteligentes. Los guineanos, los guineanos ahora, los hombres, que son atentos, trabajadores, empatitan mucho. ¿Alguna otra cualidad más? Bueno, son muchas, sino que ahora ya no se me vienen. Esta vez estamos con... Tomás. ¿Cuálidades positivas que creas que tienen las guineanas? ¿Cuálidades positivas diría como que... ¿Sabes lo que estoy pensando? Pasa que si digo una cualidad, no va para todas. Es que... ¿Qué pasa? Las que tú conoces. Bueno, las que yo conozco, pues que saben hacer detalles a la gente. Son muy detallistas. Son muy detallistas, eso. Cuando tienes una relación con esa persona, en plan... También cuando es tu amiga. O sea, son muy detallistas. Prestan atención. Muchas saben atender, en plan, sus labores como mujer, muy aparte de ir de divas y todo eso. ¿Cuálidades positivas que tengan los guineanos, los hombres? Bien, primero, todos los guineanos somos muy guapos. ¿Todos los guineanos? Sí, todos. Gracias, Iván, gracias. Estamos muy buenos. Somos muy deportistas. Muy atentos. Muy listos. Tratamos mejor a las chicas que las chicas a nosotros. O sea, en toda África, puedo decir, la cuna de la belleza de África sale en Guinea. ¿En los guineanos? En los guineanos. O sea, no en las guineanas. No, las guineanas. Algunas, algunas, no todas. Pero si tienes que calificar, los guineanos representan más. O sea, los guineanos están más buenos. Sí, están más buenos, de verdad. Dani. Bueno, las guineanas, nuestras hermanas. ¿Nuestras hermanas? ¿Simo también? Costumbres como tal, muy sociables, simpáticas. Las gustas de demostrar que estamos aquí, que están aquí. ¿Cómo demostrar que están aquí? ¿En qué sentido? Como que llama la atención, ¿sabes? No, las chicas guineanas nunca permiten que una u otra como que la ven a bajar, ¿sabes? Les encanta tener esa energía y en plan que, como digo, autoestima. Aquí está a tope. A tope, siempre. ¿Cuálidades positivas que tengan los guineanos? Guineanos. Nosotros, Diman, siempre demostramos que estamos aquí. Nosotros, a ver cómo te digo eso, nosotros los guineanos nos gusta, ¿cómo digo? La moda. Nos gusta tener mente fuera de guineo cultural. Bueno, no sé si es algo bueno, pero nos encanta lo que es tener la moda, aunque nosotros realmente no sé qué moda seguimos. Pero cada cosa que llega, nos gusta innovar, nos gusta que nos subestimen, nos gusta demostrar que estamos aquí también. Te agradezco todo, you know. ¿Quieres salir de algo más? A seguir adelante con Moni. Yo voy a hacer un poquito la presentación. Estamos con Sincerity y Polaris. Polaris. Ok, Polaris. ¿Puedo decir Polaris? Polaris o Polaris. Polaris. Yo decía con la pronunciación. No pasa nada, es informal. Por si no lo sabíais, es un evento de freestyle, ¿no? Básicamente. Había hablar con Sincerity antes por Instagram. Por Instagram. Sí, por Instagram. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Siéndote totalmente sincero, yo no seguía mucho el freestyle. Siéndote totalmente sincero, ¿vale? Ok. Pero me gusta. ¿Puedes explicar un poquito como el trayecto? Es como que hacéis este evento, lo hacéis en varios países africanos o cómo es la cosa. Ok, bueno, te tengo que dar un poquito de historia para darte eso, ¿ya? Nosotras somos parte de un colectivo que se llama Rhyme Like a Girl, iniciado por Tony Blackman. Y Tony Blackman lo inició años atrás con algo que se llama Freestyle Union y evolucionó a Rhyme Like a Girl para darle oportunidades a chicas y a mujeres que tengan y tomen el escenario. Ok. So, nosotros, nosotras, somos parte de ese legado, ¿ya? Y pues, de verdad que habemos chicas de Rhyme Like a Girl en todo el mundo, no solo somos las cuatro. Estuvimos en Botsuana, ahora estamos en Guinea Ecuatorial y próximamente vamos a Camerún. Y también hemos viajado a Uganda, a Benin, por mi parte a Colombia, también he hecho giras. Entonces, lo hacemos de todo. Si tuvieras que dar una primera impresión, yo creo que llevas en Guinea como tres días, ¿cuánto tiempo llevas en Guinea? Un poquito más, casi una semana. Una semana, casi. Ahora, ¿alguna impresión positiva que te ha dado Guinea Ecuatorial? Impresión positiva. El mar, yo soy amante al mar y me encanta, me recuerda, también me da nostalgia a Ecuador, que es de donde es mi familia, mi línea, ¿verdad? Y pues, la amabilidad, el talento, hay tanto, tanto talento aquí y pues, eso es lo que más llevo conmigo. Polaris, just to translate for you, what is the impression that Guinea Ecuatorial has given you? I love it here, I could live here for like three months. It's beautiful, I love the weather and the people are so warm and embracing it. And you have some amazing talent. Thank you very much. Es solo era eso, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo y un beso.